¿Qué es el mercado de Perú? ¿Qué es el mercado de Perú? La esencia es que quien no consume servicios adicionales no subsidie al que sí consume servicios adicionales y quien no consume servicios adicionales pague la tarifa muy baja y vaya escogiendo qué compra y qué no compra. ¿Qué es el mercado de Perú? Esperamos volar inicialmente con tres vuelos semanales, tenemos autorizado alcanzar hasta siete vuelos semanales. ¿Qué es el mercado de Perú? Claro, en esos otros mercados, incluyendo el de Panamá, hemos terminado ofreciendo descuentos entre el 40 y el 60% y son mercados que fácilmente crecen a ritmos del doble de lo que venían creciendo. Esperamos que el mercado entre Perú y Colombia crezca un 36% en el primer año. ¿Qué es el mercado de Perú? Estamos trabajando lanzando rutas de Colombia a otros países como Ecuador, ya iniciamos Panamá. En el caso de Panamá ya operamos desde dos ciudades colombianas y esperamos que la aceptación y el atractivo de nuestras bajas tarifas permita operar bien sea desde Lima a otras ciudades colombianas como también desde varias ciudades peruanas a varias ciudades colombianas. ¡Gracias!